estábamos genial que decidimos apeñar todo a último momento cuando quedaba una hora dos horas por salir del barco y lo hemos conseguido pero como los hemos conseguido aquí tenemos nuestras maletas esto es muy jorge qué opinas como este momento tomo del yendo con bolsas de basura la verdad que ahora tengo un poco de vergüenza pero da igual aquí vengo de cuba si yo caminaba descalzo da igual bueno pues como no siguen pasando cosas ahora hemos perdido mi maleta y